Porque cuando estamos mirando las cosas para que esperarlas, como dice el libro de Reo, capítulo 11, a mí, gloria sea el Señor, donde nos hablan de la salud de la fama, de la fe, gloria sea el Señor, ahí que dicen todos los hombres de fe, gloria sea el Señor, que te dieron, gloria sea el Señor, sin haber visto, gloria a Dios. Y vemos que Abraham salió, reyéndole a Dios, caminando por una tierra sin saber hacia dónde iba, pero le creyó a Dios, aleluya, y caminó en esa fe y se movió en esa fe, gloria sea el Señor. Cuando el Señor nos llamó al ministerio pastoral, gloria sea el Señor, yo venía llamándonos por mucho tiempo, nosotros estábamos haciendo oídos solos llamados, nos cerrábamos los oídos porque no queríamos oír el llamado, porque sabíamos lo que se sufre en el pastorado, habíamos visto los pastores mismos anteriormente lo que sufrieron, amén, digo los pastores que teníamos cómo se sufría, gloria sea el Señor, y nosotros lo menos que pecamos era el pastorado. Hay muchos que quieren el pastor. Yo en mi caso, mi esposo, no estábamos interesados en el pastorado, gloria sea el Señor, pero los planes del Señor no eran los nuestros, gloria sea el Señor. Y cuando Dios nos llamó, gloria sea el Señor, nosotros no queríamos responder. Y el Señor nos permitió pasar por muchos momentos difíciles, mi esposo se enfermó, mi esposo a mí tendría trabajo, gloria sea el Señor, no entendíamos, gloria sea el Señor. Y Dios nos llevaba hasta la misma casa, ministro, y nos decía, Dios nos está llamando a que entre las pastoreadas que salgan, a mí no queríamos, seríamos, a mí estábamos muy cómodos donde estábamos, gloria sea el Señor, y no queríamos salir. No queríamos nada de pastorado, gloria sea el Señor. Si me andaba donde quedaba, nos parábamos, o caminábamos, la gente se acercaba a nosotros diciendo si éramos pastores, y nosotros no somos pastores, no soñamos con el pastorado, pero tenemos nuestros pastores, ¿verdad? Gloria sea el Señor. Pero fue tanto a mí, la insistencia que Dios nos decía, que teníamos que salir, que teníamos que salir, que comencé yo a pedir al Señor, si yo era la voluntad de tal mente desde que fuéramos al pastorado, que me amara con alguien de adejo, no de cerca, no que conocía mi vida, que sabía a mí, mi flaqueza, mis debilidades, no, yo quería que yo salga a alguien fuera, pero conmigo tenemos, gloria sea el Señor. Y en una ocasión llegó a trato de salvación, aleluya, una hermana, gloria sea el Señor, de Venezuela, la suena de Fernando Vélez, aleluya, y estaba ministrando la palabra del Señor en un mante, gloria sea el Señor, que se estaba dando la multa de unción, y yo escuchaba esta predicadora, gloria sea el Señor, y yo lo único que decía es por mi boca, Señor, si es tu voluntad, permite que esa predicadora llegue a la iglesia, y que tú me confirmes por la boca de ella, lo que tú me estás diciendo a mí, a mi esposo. Aleluya, y esa semana llegó una predicadora, llegó ella a la iglesia, y mi esposo recuerdo que la escuela dominicana anunció, la noche tenemos un predicador, no digo predicador, tenemos un predicador, y el papá quiere que la iglesia esté temprana. Y yo le dije, pues a mí, llegó la predicadora en la noche para hacer el tuyo a la alta corta. Y aquella sierva cuando entró a la iglesia, todo el mundo me decía que si era mi hermana. Yo decía, no, ya no es nada mío, no la conozco, no sé quién es, bueno, mi hermana es Cristo. Pero todo el mundo me decía, no, esa es tu hermana, esa es tu hermana, y yo, se parece a ti, y yo, bueno, gloria sea el Señor, pero somos hermanos en la fe. Ella ministró la palabra del Señor. Y recuerdo a mí que cuando ella terminó la ministración, ella hizo el llamado, gloria al Señor. Mi esposo y yo se nos sentábamos al frente, justo. Gloria al Señor. Y mi esposo y yo nos cogimos de la mano y nos sentimos pasando. Le digo, vamos a pasar. Y yo pasé a la tarde, y yo le dije al Señor, 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 confirma por la boca de esa sierva que no me conoce, quien no sabe quién soy yo, ni quién es mi esposo, lo que tú has venido diciendo tanto tiempo. Y esa noche, gloria sea el Señor. Ella se acercó a nosotros, sabiamente, puso una mano en el hombro de mi esposo, y la otra mano en mi hombro, y bajito nos dijo a nosotros. El Señor lleva tiempo llamándolos al pastorado. El Señor los viene llamando y ustedes no están haciendo caso. Y le dice al Señor que este es el tiempo que tienen que salir ya. Y el Señor en esta hora me está mostrando en visión la obra que entré en sus manos. Va a venir dificultades, va a venir lucha, prueba, batalla, pero Dios va a cumplir el propósito, porque Dios los está llamando, hay un pueblo que los espera. Y veo la obra hermosa, va a crecer, se va a expender, va a ser hermosa la obra, yo la veo preciosa, una obra maravillosa, una obra que antes está aquí abajo, donde ustedes van a romper piedras, van a remover los abrojos, los espinos, porque de ahí Dios va a surgir, va a levantar una obra, un pueblo que ustedes van a pastorear. Es tiempo de que salgan, que lo dejen todos y sigan a donde Dios los quiere llevar. Y como Abraham decidimos hacer, vamos a hacer lo que tú digas, Señor. No sé para dónde tú me llevas, pero nos vamos a ir. Empezamos a recoger y a guardar, a bajar los cuadros y a meterle en caja. Y recuerdo que mi niña me decía, mami, te está volviendo loca, pero ¿para dónde usted le va? Yo no sé para dónde yo voy, pero Dios sabe para dónde yo voy. Él me dijo que es hora de que me tengo que ir, pero no sé para dónde voy. Y mi esposo seguía trayendo caja y yo guardando, y yo guardando. Entonces me llegó el momento a mí que le dije al Señor para dónde nos iba a dirigir. Y el Señor nos llevó para Álvaro. A mí nos podían llevar para Filadencia, o nos podían llevar para Morista, o nos podían llevar para Lime y para otro lugar, porque el Señor nos estaba subiendo para arriba, para el norte. Gloria al Señor. Y llegó a mí aquel, creo que fue el día 3 de febrero del 2005. 2005, nosotros salimos aquí de Belfort para Álvaro. Nos establecimos allí. Comenzamos ahí a algunas ingresas en Álvaro, pero a mí los pastores, allí querían que nosotros fuéramos líderes. Y yo les decía a ellos, Dios no me llamó para ser líder, porque nosotros éramos líderes donde estábamos, y no hemos salido de un lugar para entrar líderes de nuevo. Dios nos llamó al pastorado. Estamos buscando dirección donde es que Dios nos va a ubicar. Porque Dios es claro. Cuando Dios te dice claro, esto es lo que es, te tienes que seguir las diestrices, a mí, de lo que Dios te está declarando. Porque muchos se van a acercar a tratar de confundirte, de desviarte, de que quite de la mente el propósito del Señor, pero usted tiene que estar bien seguro, con su oído bien afinado, donde Dios les está guiando, y donde Dios los quiere. Gloria al Señor. Salimos para Isto, y estuvimos congregando en los ministros con la hermana Rosa, con el hermano Rafa. Estuvimos como tres meses allí. Y un domingo, cuando estábamos en la iglesia de la pastora Kimberly, ella anunció que en verde se va a abrir una obra. Gloria al Señor. Y decidimos acompañarlo en esa nueva obra que se abría. En aquel lugar de los pastores, los hermanos Sintes, la hermana Zoraida y el hermano Miguel Sintes, estaban abriendo esa obra. Entonces llegamos allí, gloria al Señor, y íbamos pidiendo al Señor donde Él nos quería ubicarse, era ahí o dejamos el listo. Le puso una señal a Dios en el corazón. Y la señal que yo le puse en el corazón, aleluya, fue, Señor, si tú me quieres en este lugar, háblame a mi corazón, por lo que tú sabes que a mí me gusta. Y yo le decía al Señor, si es aquí donde tú nos quieres, confirma lo que tú nos hablaste. En el otro lado, en la congregación donde estaba. Y cuando terminó la administración, la hermana Amén habló y dijo estas palabras. Hemos empezado la obra hoy. Y un pastor de New Jersey nos regaló unas congas. Yo no sé tocar congas, y aquí no sé quién toque congas. Pero las congas están ahí. Y Dios va a traer el que va a tocar las congas. Cuando esa chica mató esa palabra, Dios le habló al corazón a mi esposo, porque lo estremeció. Y mi esposo entendió que le estaba hablando cuando le gustaban las congas. Y ese sonrío, yo lo miré con sonreído, y yo entendí, Dios ya le confirmó que aquí lo quiere. Y si lo quiere ver aquí, me quiere a mí también. Porque no me van a dejar a un lado y a alguien en el otro. Y cuando yo pasé la tía que él ya me comenzó a ministrar, el Señor se sumó que dijo, te abrió una puerta y abrió un camino. No tengas miedo, sigue pasando por él, porque Dios te está guiando para el cumplimiento del propósito que Dios tiene para ti, tu esposo. Y yo dije, aquí nos quedamos. Llevando un año en aquel lugar, estábamos en ayunas de oración, confirmando, y la pastora orando y confirmando de parte del Señor si era bonita que fuéramos los pastores en verde. Y en el 2016, octubre de 2016, el día 21, fuimos ordenados pastores. Allí nos unió el obispo, nos unieron los pastores y quedamos establecidos con...